Soy Isabel, soy la presidenta de la asociación de Todos con Alex y os voy a hacer una breve introducción de lo que es el libro, de lo que es la asociación. Espero que os guste. Ella es Sandra, la madre, y Fran, el padre, de las criaturas. Los niños vienen al mundo a aprender, a disfrutar y a amar. Se lanzan a la aventura sin miedos ni condiciones. No conocen el dolor, ni complejos, ni discriminación. No dudan en tocar, probar, mirar. Tienen todo un mundo por descubrir. Poco a poco van creciendo y aprendiendo que el agua moja, el viento sopla, la arena no se come, el fuego quema, no saltes dentro de casa, siéntate bien en la mesa. Eso no se toca, no hables cuando los mayores hablan. No, no, no. Mil normas porque así son las cosas. Así hay que hacerlas para ser un buen niño. Para que te den la chocolatina. Para que te dejen ir al parque. Y norma a norma, el niño se va formando. O mejor dicho, se va deformando. Va perdiendo su inocencia, su capacidad de sorprenderse, sus ganas de descubrir. Y adquiere una norma muy clara. Los mayores tienen la razón. Y hay que hacer siempre lo que digan. ¿Quiénes son los mayores? Todo aquel que tenga más años que tú. Tu hermano, papá, mamá, la tía, la abuela, mi señorita, el director del cole, los chicos de octavo. A todos esos hay que hacer caso. Y el niño piensa. La señor dice que no se cuenta con los dedos. Mamá me ayuda con los deberes contando con los dedos. En casa se hace, en el cóleno. Los de octavo me llaman enano por ser bajito. El médico dice que mi estatura está dentro de la normalidad. En casa soy alto, en el cóleno. ¿Qué pasa cuando todas estas normas se juntan con condiciones o etiquetas como pequeñajo, bajito, delgado, gordo, gafotas, epiléptico, despistado, malcriado? Imaginad un momento un pergamino de varios metros que abrís y escritas hay mil normas que sabes que tienes que hacer, pero no sabes por qué. Imaginad además que las normas se dan en un tono severo. Y detrás de ese pergamino hay cientos de adjetivos que pretenden decir quién eres, cómo os sentiríais. Seguramente mareados y desbordados. Pues ahora vamos a rizar un poco el ruizón. Alex es un niño que nació moreno de ojos, piel y pelo. Y también gordito y con unas manchas en la cara aparentemente inofensivas. Y que los médicos denominaron como síndrome de Sturweber. Los síntomas de esta enfermedad son manchas color del virus en porto, problemas de aprendizaje y de desarrollo, deficiencias en el campo de visión, dolores de cabeza, hemiplexia, epilepsias, glaucoma, crecimiento anormal de los vasos sanguíneos en el cráneo, problemas emocionales, de conducta. ¿Cuál es el tratamiento? Medicamentos anticonvulsivos, cirugía para la glaucoma, láser para atenuar o quitar las manchas, fisioterapia para la debilidad muscular, clases de repaso, psicóloga, terapeuta, revisiones, etc. Y todas estas visitas a médicos que a cualquiera nos agobiaría, Alex lo hace con paciencia, con una sonrisa y con juegos en la sala de espera. Alex lleva una válvula en el ojo izquierdo. Tras varios ataques le empezó a doler y perdió la visión. Hubo que operar de urgencias y poner gafas. Pero ¿sabéis qué? Se fue al quirófano andando y cogiendo la mano del anestesista. Nadie había hecho eso, nos dijo después el doctor. Él es así, un chico fuerte, alegre y con un gran corazón. Pero toda esta entereza se rompe con los ataques epilépticos, con subidas de calor corporal que llegan a fiebre y autoagresividad. Alex se pega a sí mismo, patalea, se retuerce, grita, muerde, araña. La enfermedad le impide ver a quién o qué está destrozando. Problemas conductuales le llaman en el colegio. Desinformación y falta de ganas de aprender le llamo yo. ¿Recordáis el pergamino del que hablábamos? Sumadle que la señorita y el director del cole dicen que soy malo porque les he pegado. Por supuesto, en el colegio se les dio toda la información de la enfermedad y se les avisó de que si tocaban al niño en un ataque, este podía agredir. ¿Cuál es la solución del colegio? El niño está expulsado por mal comportamiento. Pero Alex no es el único niño de la familia. También está Abel, el mayor. Un niño cariñoso y atento, soñador e inventor de historias, al que se le etiquetó como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Dicho de otra forma coloquial y destructiva, un niño que no atiende en clase, con testón y que no para quieto. Rezamos más. Abel sufre de acoso escolar, tiene depresión, es negativo, desafiante y padece ausencia de epilepsia. Y luego está Zeus, el pequeño, que empieza a tener síntomas de dislexia y déficit de atención. ¿Queréis saber cómo una madre lidia con todo esto? Eso y más es la lucha. Es un diario de batallas. Pero Abel no es CDH, ni Alex es Sturgeweber, ni Zeus es disléxico. Son simplemente tres niños que han venido al mundo a aprender, disfrutar y amar. No les robemos la infancia con etiquetas y normas, por favor. Y ya para terminar, parafraseando a Michael Jackson, os diré, antes de juzgarme, esfuérzate por amarme. Mira en tu corazón y pregúntate, ¿has visto mi niñez?